¿Cuál era el problema que teníamos? El equipo me recibió muy bien y eso es lo importante. El hincha que lo que me conocen sabe bien que siempre quise jugar en cerro, había solamente un tema que teníamos que resolver y no se podía resolver, jamás yo dije que no quería jugar en cerro y que quería jugar en otro lado, solo no podíamos resolver y hoy ya gracias a Dios estoy aquí y eso es lo importante. Mi decisión siempre fue jugar en cerro, solamente que había temas que teníamos que arreglar y ya se arregló. ¿Y en todo este tiempo en qué estuviste haciendo Silvio como para estar a ritmo y en el club? No, siempre entrené con un entrenador físico, ¿verdad? Siempre en lo físico al menos estoy bien y nada más esta semana creo que voy a hacer doble turno y luego ya voy a estar a disposición del proje. Hoy decías a Pac que pediste disculpas y arreglaste, ¿es cierto que pediste disculpas y a quién? ¿A la directiva, al plantel? ¿Por qué? Porque así dijo a la mañana, Silvio pidió disculpas y arregló, ¿eso es cierto? No, pedí disculpas seguro porque no sé, porque no arreglábamos antes, pero no sé por qué voy a pedir disculpas.